La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró un avance significativo en un caso de desaparición identificando a tres de los 13 cuerpos encontrados en un terreno en pesquería. Las pruebas genéticas realizadas por los peritos han permitido confirmar la identidad de dos hombres y una mujer que desaparecieron en octubre y noviembre del año pasado. Los identificados como Shamir Ortegón Palomares, de 26 años, Ángela María Rangel García, de 24 años, y Faustino Miranda García, de 19 años, Todos ellos fueron reportados como desaparecidos en las mismas fechas y en la misma región. Sin embargo, aún quedan 10 cuerpos por identificar, algunos de ellos calcinados, un macabro hallazgo que tuvo lugar la semana pasada. Las autoridades informaron que las víctimas fueron privadas de su libertad en diferentes fechas antes de ser asesinadas y abandonadas. Se espera que los avances en la identificación de las víctimas aporten información crucial para la investigación y ayuden a esclarecer los motivos de estos crímenes atroces.